Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 3, 287, parte séptima La filosofía entre los siglos XIX y XX Capítulo 13, el neoempirismo, 818 El principio de verificabilidad El escrito de Carnap, probabilidad y significado de 1936, señala el abandono definitivo por parte del neoempirismo del criterio de significación en la forma que le había dado el Círculo de Viena Como ya se ha visto, Carnap sugería en aquel ensayo que, para establecer la significación de enunciado empírico basta la posibilidad de reducir los términos del mismo a predicados observables aunque esta reducción llega a ser posible por una larga cadena de enunciados intermedios En esta forma que explica, entre otras cosas el uso cada vez mayor que las disciplinas científicas hacen de entidades que nada tienen que ver con las cosas percibidas el criterio de significación ha sido ampliamente aceptado por los neoempiristas y sigue siendo defendido por algunos de ellos Por otro lado, incluso en esta forma, el criterio ha sido sometido a críticas radicales C. G. Hempel, nacido en Alemania en 1905 que fue uno de los miembros del Círculo de Viena y que, desde 1934, ha enseñado en las universidades americanas considera que la exigencia de la reductibilidad anticipada por Carnap es demasiado estrecha para dar cuenta del significado de los enunciados científicos La tesis de Hempel Así, los enunciados que expresan la ley de gravitación de Newton no tienen significado experimental en sí mismos pero, sólo cuando se emplean en un lenguaje que permite el desarrollo del cálculo y combinados con un adecuado sistema de otras hipótesis adquieren cierto alcance con respecto a los fenómenos observables Desde este punto de vista sólo los enunciados que forman un sistema teorético y, mejor aún, sólo los sistemas en su totalidad tienen significado cognoscitivo El significado cognoscitivo es cuestión de grados Hay sistemas cuyo vocabulario extralógico íntegro consta de términos observables y otros que difícilmente tienen un significado cualquiera sobre hallazgos empíricos Sobre estas bases, Hempel ha dilucidado la formación de las teorías científicas demostrando que el significado empírico de los sistemas axiomáticos consiste en su posibilidad de ser interpretado sobre la base de fenómenos empíricos es decir, mediante proposiciones que conectan ciertos términos del vocabulario teórico con términos de observación e insiste en el carácter parcial de esta posibilidad de interpretación Análogo punto de vista La lógica defiende con propósitos todavía más radicales el lógico norteamericano Willard van Orman Quine En escritos Lógica matemática, 1940 Métodos de lógica, 1950 Desde un punto de vista lógico, 1953 Palabra y objeto, 1960 que, junto con importantes ensayos de lógica simbólica contienen determinaciones muy importantes de la relación entre lógica y filosofía En un ensayo de 1951 Dos dogmas del empirismo Quine considera precisamente como dogma la exigencia propia del neoempirismo de definir en términos de experiencia el significado de las proposiciones factuales Aun en la forma atenuada que esta exigencia tiene para Carnap es decir, en la forma del reduccionismo de los términos de aquellas proposiciones a predicados observables la exigencia misma no puede hallar satisfacción para todos los enunciados científicos ni, por lo mismo, puede valer como criterio de su significado Quine afirma que la unidad mínima que puede considerarse dotada de significado empírico es la totalidad de la ciencia La ciencia total, dice matemática, natural y humana se haya subdeterminada en grados diversos por la experiencia Los márgenes del sistema deben cuadrar con la experiencia El resto, con todos sus mitos y ficciones elaborados tiene como objetivo suyo la simplicidad de las leyes Sin duda el esquema conceptual de la experiencia es un instrumento para predecir las experiencias futuras a la luz de las experiencias pasadas Pero los llamados objetos físicos se introducen en las situaciones como intermediarios cómodos no por vía de definiciones en términos de experiencia sino solamente como posiciones irreductibles no muy distintas de las de los dioses de Homero Los objetos físicos y los dioses difieren solo en grado pero no en especie Ambas clases de entidades entran en nuestra concepción solo como posiciones culturales El mito de los objetos físicos es epistemológicamente superior a los otros solo porque se ha demostrado y resulta un expediente más cómodo para forjar una estructura manejable en el flujo de la experiencia Hablar de objetos físicos o de acontecimientos individuales subjetivos de sensación o de reflexión como de las entidades a las que se refiere la física depende del propósito ontológico que se trata de asumir Tanto la tesis del realismo como la del fenomenismo son mitos y la elección entre ellos depende de la variedad de los intereses y de los objetivos Según Quine el dogma de la verificabilidad empírica se halla estrechamente vinculado con el otro de la distinción rigurosa entre proposiciones analíticas y proposiciones sintéticas distinción que constituye otro de los mayores puntos polémicos dentro del neoempirismo En cierto modo Quine representa el ala izquierda del movimiento neoempirista la que pudiera llamarse el ala derecha pretende permanecer más fiel a la formulación originaria del criterio de significación admitiendo a todo lo más la forma atenuada dada al mismo por Carnap Así Herbert Feigl otro de los miembros del Círculo de Viena que actualmente enseña a la Universidad de Minnesota ha defendido precisamente en esta forma el criterio pero considerándolo como una propuesta y no como una proposición y esto con objeto de evitar que el mismo caiga bajo su propia jurisdicción que lo haría inválido al no ser verificable empíricamente y de reconocerle una validez no teórica sino farmática Feigl es también defensor de una interpretación realista de la ciencia que admite la existencia de entidades teoréticas que pueden estar en conexión con términos que designan los datos de la observación directa con análogo propósito otro de los miembros del Círculo de Viena y ahora profesor en la Universidad del Estado de Iowa Gustav Bergman ha vuelto a formular el criterio de significación como principio de la experiencia inmediata en el sentido de que todos los predicados descriptivos pertenecen a o pueden ser definidos explícitamente contextualmente por medio de una clase de términos que dominan caracteres que son inmediatamente observables en otros términos el principio exige que términos como electrón coeficiente de fricción peso específico puedan definirse de tal manera que todos los términos que recurren en sus definiciones excepto los conectivos lógicos y es todo etc sean nombres o cosas inmediatamente percibidas o de constitutivos inmediatamente experimentados de tales cosas sin embargo es característica de Bergman la tentativa de analizar en forma lógica la experiencia recurriendo al concepto de intencionalidad tomado de Brentano y de Husser el significado es el acto de conciencia que se refiere a su contenido o más exactamente a su referente que se refiere a su que se refiere a su la experiencia Gracias por ver el video.